Vamos a ver, vamos a ver quién de ellos está hoy en su día, porque esto de los penales, ¡híjole! ¡Lo decíamos! ¡Lo decíamos! Están, estamos transmitiendo las finales de la Liga Dynamo, del Circuito Dynamo, del Valle de San Fernando. ¡Sí, ya! ¡Se le vea el sabicho! Es el Dynamo el que consigue el anhelado título de la temporada con estos jovencitos que pasan a la historia del fútbol de la Liga Dynamo y en todo el Valle de San Fernando. Derrotaron a un gran rival, a un gran equipo.